Chile, este video es para pedir descanso, es la petición de la joven Paula de 19 años tras padecer una extraña enfermedad que la tiene postrada en la cama. ¿Qué es Paula? La solicitud de la joven. ¿Qué es Paula? La esperanza, esa esperanza que yo como madre aún mantengo y luchar por los derechos de mi hija, aunque ella grite por descanso, señaló la madre de familia a Noticias T13. C. Cecilia Pérez, vocera de gobierno, indicó. ¿Qué está enterada de la situación de Paula y qué escuchó las de las declaraciones de la madre? Es algo que estamos estudiando porque sentimos el dolor, la angustia y empatizamos con el sufrimiento de esta familia, señaló. Tras la petición de la joven, Pérez indicó que el gobierno del presidente Sebastián Piñera es partidario de la vida desde el primer inicio hasta la última etapa de la vida de cada uno. C. Creemos en el buen morir, en la dignidad, en la libertad, eso es muy distinto al suicidio asistido. C. Concluyó, el caso de Paula reabre el debate en torno a la eutanasia. En esta nota, derecho a descansar eutanasia joven chilena.